Desde el 2015 a la fecha se han presentado al menos 19 tornados en varias zonas del país, según registros del Centro Humboldt. El más reciente fenómeno natural ocurrió la madrugada del 17 de septiembre en Managua. Estuvimos en el 2017 seis, tres en el 2018, cuatro en el 2019 de los que nos hemos podido dar cuenta y tres en lo que va de este segundo semestre del año 2020. Entonces es sin duda, digamos, un fenómeno que nos debe llamar la atención. Decirte que este tipo de fenómeno no es característico de estas latitudes y estamos diciendo que este es un fenómeno que, a falta de otra clasificación, desde el Centro Humboldt hemos acordado llamarlo como un tornado F0. Quiero decir que para los tornados, igual que para los huracanes o para los sismos, hay escalas. En el caso de los tornados es la escala de Fijita, un científico japonés que estableció una escala de 0 a 5 y que la escala menor es la escala 0, que va de 60 kilómetros por hora de los vientos hasta 117 kilómetros por hora. Enmarcamos este fenómeno que se presentó en esta semana dentro de esa clasificación a falta de una mejor explicación desde el punto de vista de nuestras propias conducciones atmosféricas y físico-geográficas. Otro de los fenómenos que han afectado a la población es el impacto de rayos a las personas que han dejado al menos nueve víctimas mortales solamente en lo que va del año. No debemos esperar que, digamos, nosotros esperar que las cargas eléctricas se acercan a nosotros, que cuando tengamos percepción de nubosidad inusual y muy gris o muy oscura, nosotros tenemos que resguardarnos en lugares seguros, no a la intemperie, evitar la intemperie. Segundo, esas provocan lluvias intensas. Tercero, hay vientos de diferentes direcciones, a veces agitados, hay descensos repentinos de temperaturas, podemos estar teniendo una sensación térmica alta o grande y podemos de alguna manera presentir entonces que hay, digamos, un descenso de la temperatura con vientos frescos. Los vientos frescos en este caso hay que evitarlos también porque generalmente son conductores eléctricos también. Mientras más fresco es el aire, puede ser un conductor eléctrico y aun cuando un rayo impacte en zonas de fuera de la casa, puede esa conductividad dirigirse dentro de la casa. Ya ha ocurrido fenómenos de ese tipo en San Fernando y Nueva Segovia y Nicaragua. Entonces, en este caso, pues, queremos llamar a la prudencia, por favor, en las costas, que los oleajes están inusualmente altos, agresivos, evitar este tipo de nubes, evitar este tipo de tormentas eléctricas, evitarlas. Marcos Medina, Noticias 12.